El nombre, por ejemplo, como ahora que tocamos la guacamaya, entonces el contenido de esos versos deben ser a la guacamaya, ¿no? Podremos hablar del amor, del desamor, lo que sea, pero es preciso incluir a la guacamaya. Hay zonas hoy en día que, bueno, se les permite prestarse versos de otros zonas que son zonas emparentados o hermanados, porque por alguna razón en este devenir histórico, pues bueno, a lo mejor se dividieron en una comunidad de son, se llama de una forma y en otra ya tiene otro nombre, pero es el mismo son, por ejemplo, ¿no? En fin, entonces las canciones es toda una historia y los zonas están hechos con versos. Precisamente estos versos o esta versada, les va a ver ese cambiante, por ejemplo, el son que ahorita tocamos, nunca se va a volver a tocar otra vez igual, no es único en este momento, porque se improvisó, porque se dijeron, este, a lo mejor hasta se pueden inventar en este momento alguna versada y puede haber versadas que son, por ejemplo, de un grupo, de una comunidad, de una, de un grupo mucho más grande o hasta de una época, hay versadas antiguas que, bueno, nos llegan a esta época y que se acostumbraron, pues, hace muchos años y algunos de ellos, bueno, se perdieron, se volvieron a recuperar, pero forman parte de todo un conglomerado de, pues, creación, creación literaria hecha por la población, que se va dando de generación en generación, algunos todavía, pues, nos llegan desde hace mucho tiempo, por ejemplo, podemos tocar un balafú, el balafú es un zon, balafú quiere decir, o ese significado es un barco pequeño de guerra, muy ligero, que lo utilizaban precisamente para atacar, para combatir, y entonces, bueno, el viento se lo llevaba rápidamente y podían con él, este, atacar fácilmente a otros barcos más grandes o, este, llegar fácilmente a los puertos. Entonces, bueno, este, el balafú es un zon que, este, es antiguo, su versada también habla precisamente de esos barcos de vela. Y, este, bueno, por ahí hemos estado observando que se relaciona mucho con Mambrú. Mambrú también son unos cantos españoles antiguos que contaban toda la historia de un hombre que se iba a la guerra y, este, moría en la guerra y ya después, este, su, su novia, su, su amante lo esperaba, pero ya no llegaba, ya no regresaba. Y entonces, bueno, el balafú tiene una relación muy directa con Mambrú. Entonces, bueno, este, vamos a tocarlo para que... ¿Se acuerdan de esa parte que decía Mambrú se fue a la guerra que dolor, que dolor, que pena? Bueno, ya no sé si volverá, yo creo que hay miedo a que lo escuchamos. ¿Por qué? Tan ronda, como ronda. Yo la toqué en el quinto. Sí, sí. Bueno, si querés la toqué en el quinto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Pero no sé quién parece. Para la cruz de la guerra yo me quiso llevar. La cruz de la guerra yo me quiso llevar. Para la cruz de la guerra yo me quiso llevar. Para la cruz de la guerra yo me quiso llevar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!